Así llegamos al final de este programa del día de hoy que espero que todos ustedes hayan disfrutado muchísimo. Fue variadito, hablamos de diseño, hablamos de trabajo. Bueno, quiero seguirles recordando a todos ustedes que seguimos con la colecta de materiales de construcción para esta familia que se compone de papá y mamá y siete pequeñitos desde los 12 años hacia abajo. Siete pequeños que no tienen ni ventanas ni puertas. Hemos conseguido ya algo de ladrillos, hemos conseguido cemento, algo de arena, nos falta todavía más ladrillos, más cemento y algunas chapas, tirantería. Lo que necesitamos es construir una pequeña habitación para que estos niños de verdad, aunque sea durante el mes segunda quincena de julio y agosto, que es los vientos más fuertes, el frío tremendo que hace en la ciudad de Bahía Blanca, estén un poquito más protegidos y más abrigados. Debajo de pantalla ustedes tienen un teléfono con el cual se pueden comunicar con todos nosotros. Estamos abiertos a todo lo que ustedes nos digan. Si se trata de material de demolición, ladrillos que nos puedan servir, si se trata de elementos nuevos, alguna chapa que le sobró, algún tirante, para esta familia es bienvenido. Ya tenemos las personas que se van a dedicar a construirlo y armar esta habitación. Solo vamos a construir una pequeña habitación donde estos siete chiquitos puedan dormir abrigados, teniendo una puerta, teniendo una ventana y por sobre todas las cosas. En este momento están durmiendo en un colchón arriba de la tierra. Así que imaginen la situación en la cual se encuentran. Les pido a todos ustedes un poquitito de solidaridad entre todos lo podemos conseguir. El teléfono el que aparece debajo de pantalla. Bueno, me queda agradecer la indumentaria que corresponde, como siempre, a las diferencias de Juana. Alejandra eligió para el día de hoy un saquito en un color bellísimo, un azul eléctrico que verdaderamente debe ser el color del invierno, muy impactante. Lo llevamos con una pashmina, también en colores rosa, turquesa y que lo habido un poco y con un jean en gabardina en color bisón. Realmente las diferencias de Juana tiene una colección bellísima para esta temporada invernal. A ella la encuentran en Caronti 760. Agradecer también a Selecta del Bahía Blanca Plaza Shopping que nos peina como siempre. Decirles a ustedes que fue un placer compartir esta media hora. Los espero dentro de siete días y estoy esperando el llamado de todos ustedes para que juntos podamos armar esta habitación y abrigar a estos niños. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.